El 14 de febrero de 1929 comenzó como un día de invierno tranquilo en Chicago. El día de San Valentín. Debió dedicarse al amor y la calidez. Por el contrario fue un día de un asesinato a sangre fría. El peor golpe en la historia de la mafia de Chicago. Cuatro pistoleros que posiblemente trabajaban para Al Capone mataron a siete seguidores de Bugs Moran. El peor golpe mafioso en la historia de Chicago que todavía continúa sin resolverse. El misterio de la masacre motivó por décadas a investigadores. Ahora motiva al hijo de un mafioso. Nuestra casa se parecía a una familia estadounidense perfecta pero con armas. Conozcan a Johnny Frato. Un hombre de negocios de Rebel Hills. Hijo de Liu Frato. Jefe de la mafia que trabajaba para Al Capone. Al momento de la masacre los pistoleros de Capone hablaban de negocios en el salón Green Mill de Chicago. Ahora Johnny, su hermano Tommy y su socio de negocios Wally hablan sobre negocios familiares. Cuando uno viaja a un país extranjero uno menciona Chicago y responden a Gangster Al Capone. Era como padre no se equivoca o mejor dicho padrino no se equivoca. Los niños en la escuela preguntarían ¿Qué hace tu papá? ¿Es bombero? ¿Es policía? Venían a nosotros y les respondíamos es un trabajador independiente. En 1967 la película de la masacre del día de San Valentín se estrenó en los teatros. Liu Frato llevó a sus hijos. Mi papá habló durante toda la película. Fue algo vergonzoso porque estaba lleno. Se reía y burlaba de ella y decía Esto es ridículo. ¿Cómo pueden ser las personas tan estúpidas? Realmente se le salió decir no representaron apropiadamente a ninguna de estas personas. La cosa que creo que intentaba de alguna forma señalar era ¿Quién portaba el sombrero blanco aquí? ¿Quién era el tipo malo? ¿Quiénes eran los chicos malos? Esa era la pregunta en la mente de Johnny Frato mientras veía la película de la masacre de San Valentín. 10.30 AM 14 de febrero de 1929 calle Clark Norte 21-22 Chicago. El misterio de la masacre se creó alrededor de cuatro preguntas claves. ¿Dónde estaba el jefe Bugs Moran? ¿Por qué la banda de Moran no lo vio venir? ¿Eran los asesinos policías de verdad? ¿Fue un crimen pasional? 80 años después de la masacre de Chicago todavía la recuerda. La familia de Johnny Frato habló sobre el crimen durante su vida entera, pero siempre se preguntó si lo que escuchó era verdad. La masacre está en la sangre de Johnny. Es momento para que el hijo de un pistolero conduzca su propia investigación. Comienza donde todo comenzó. Estamos frente donde la masacre del día de San Valentín ocurrió el 14 de febrero de 1929. El taller donde asesinaron a los hombres se encontraba sobre la calle Clark Norte 21-22. Ahora es un espacio vacío, un parque pequeño junto a un asilo de ancianos. Pero en ese tiempo era un taller en funcionamiento. El muro frente al cual ametrallaron a los hombres podría haber estado por aquí. El muro norte, largo por supuesto, iba de este a oeste aquí. Pero en cuanto al ancho iba de norte a sur, quizás unos 7.6 metros, por lo que el muro norte podría haber estado por estas zonas. El taller de la calle Clark era un lugar frecuentado por las bandas de George Bugs Moran. El segundo jefe mafioso más poderoso de Chicago. ¿Quién era el primero? Lo llamaban cara cortada. Al Capone. George Moran y sus tenientes intentaron asesinar a Capone. Además intentaron asesinar al jefe de Capone antes de eso. Muchos intercambios a través del tiempo hicieron que estos dos hombres se enfrentaran. Dos hombres muy poderosos. Moran versus Capone. Significaba irlandeses versus italianos. Eran luchas internas para controlar el licor y los enlaces. Para las personas del exterior Capone era un gángster. Para los fratos, era familia. Al igual que las monjas y los sacerdotes que amaban a los Kennedy, los italianos amaban a Al Capone. ¿Por qué? Porque les daba de comer, los cuidaba, les dio trabajo. Nuestra abuela amaba a Al Capone. No podías decir algo malo en contra de este tipo porque no tiraba por las escaleras. Cuando los intocables estaban en la televisión, tiraría cosas al televisor. Era el gángster que los Estados Unidos amaba. Realmente era Robin Hood. El dinero que Capone robaba de los ricos para dárselo a los pobres provenía de la prohibición. La masacre de San Valentín trataba sobre controlar ese dinero. Capone hizo millones al vender bebidas ilegales. No quería darle nada de eso a Bugs Moran. Los gángsters disfrutaban de su estilo de vida. Estás en la prohibición. Uno hace mucho dinero. Uno tiene mucho, mucho éxito. Uno se reúne por las noches, se bebe, se van de juerga. Muchos de estos tipos tenían amantes. Seré honesto con ustedes. Mis propias experiencias personales de ser el hijo de un gángster. A fort en mí me ofrecía mucha diversión. Los gángsters o bandas que operaban en el distrito de Vice en Chicago tenían burdeles y operaciones de juegos, operaciones que se realizaban aquí. Uno tiene esta cantidad enorme de dinero que repentinamente está en la mesa en donde no estaba antes. Finalmente sobre lo que hablamos. Es conflicto sobre apuestas, lo cual está directamente ligado o la distribución ilegal de licor. Por lo que buscamos distribución. Una distribución mucho más grande. Absolutamente. Punto. Esta es una competición y es intimidación. Y cuando la intimidación no funciona, se convierte en violencia. La mañana del día de San Valentín, testigos fuera del taller de la calle Clark vieron estacionarse lo que creyeron que era un auto de detectives de la policía. Dos de los cuatro hombres que se bajaron estaban vestidos como policías. ¿Era una redada policial? Eso era lo que los asesinos querían que pensaran los Moran. Una vez que estos tipos se hacen pasar como policías, es decir, los pistoleros vestidos como policías entran al lugar. Uno debe continuar con el embuste por un par de razones diferentes. Este embuste es una redada policial. Lo más grande es que estos tipos ya saben. Los matones están repletos de armas. Están armados hasta los dientes. Y primero uno debe desarmarlos. Es una redada policial. Uno pone a todos frente al muro. Los dos tipos que tenían uniformes de los patrulleros con las estrellas y todo, los registran. Eso es lo brillante del plan. Correcto. Los atraeremos o calmaremos al hacerlos pensar que estos son oficiales de policías reales para que se alineen en contra de la pared. Y luego el tiroteo comienza. La masacre tardó solo instantes. Cuando la policía llegó, el sargento Tom Loftus fue el primero en la escena. Lo que ve es absolutamente matanza pura. A estos tipos de alguna forma les dispararon más de una docena de veces. Y están justo aquí. Sí, según mi estimación de la escena del crimen, los siete cuerpos están justo por esta zona, más cerca de la parte trasera del taller en dirección al callejón, en lugar de estar opuesto en dirección al frente. Loftus reconoció a las víctimas como miembros de la banda de Moran. Una de las víctimas, Frank Gusenberg, apenas se aferraba a la vida. Loftus conoce a Gusenberg. Le preguntó qué le pasó y las primeras palabras que salieron de la boca de Gusenberg fueron, los policías lo hicieron. Vive por un par de horas más, pero una vez que llega al hospital se calla por completo, no dice nada más. Regresa a su código del mundo criminal y eso significa que nunca se identificarán a los asesinos. La última vez que le preguntaron dijo, nadie me disparó. Tenía 14 agujeros en su cuerpo, pero dijo que nadie le disparó. Cuando las fotografías de la escena llegan a las portadas de los periódicos, acuden a la nación. Una cosa era escuchar sobre los asesinatos del mundo criminal. Otra cosa muy diferente era verlos. Tony Berardi, quien era uno de los fotógrafos que estaban en el taller. Tony me dijo, estuve en todo tipo de escenas, escenas de tiroteos, accidentes de avión, entre otros. Nada de eso lo impactó tanto como la masacre del día de San Valentín. Realmente eran imágenes extraordinarias. Y definitivamente no solo solidificó la reputación de Chicago como un lugar donde este tipo de violencia ocurría. Creo que también consolidó el compromiso y convicción de las personas que esto debía parar. En Washington, el presidente Herbert Hoover declaró que era tiempo de detener la violencia de las mafias. Eso parecía traducirse en capturen al Capone. Tener a cara cortada tras las rejas enviaría un mensaje fuerte. Entonces, ¿dónde estaba el líder de la mafia de Chicago la mañana del día de San Valentín? Capone estaba en Miami en ese momento, lo cual no significa que no lo podía ordenar. El líder estaba en Miami, de hecho estaba en una reunión con el procurador estatal para el condado de Daly, con un abogado, con un fiscal de Brooklyn. Tenía una coartada muy buena, todas las cosas se consideraron. Con coartada o no, aquellos que conocían a Capone como el padre de Johnny Frato, dijeron que toda la masacre se parecía demasiado a un crimen pasional como para que su jefe la ordenara. Si uno analiza el crimen organizado, la mayoría de asesinatos en el crimen organizado son disparos a la cabeza. Siempre son un disparo a la cabeza. ¿Los disparos en la nuca? Un disparo a la cabeza, uno sabe lo que obtendrá. Uno sabe que tendrá un resultado. Así que, la idea de tener las armas más poderosas en el planeta en ese tiempo, y que les dispararon a los cuerpos, realmente no tiene mucho sentido. Lo que tenía menos sentido, es que Capone supuestamente le disparó a los siete, pero falló con Bugs Moran. Se tiene un tipo como Al Capone, quien podía controlar la política, podía controlar la ciudad, una ciudad gigante. ¿Me dirás que cometerá un error como ese? ¿Permitirá que alguien cometa un error como ese? Con el único sobreviviente de la masacre muerto, la policía busca pistas. Y testigos. También vieron el documental sobre policías. Vieron tres o cuatro hombres salir por esta dirección, al este en dirección a la calle Clark. Salieron por la puerta del frente. Había un automóvil aquí. Y vieron a los dos oficiales vestidos con uniformes policiales habituales. Llevaban armas, y a uno o dos hombres, probablemente con sus manos en alto. Los metieron al automóvil como si hacían un arresto, llevándose a los sospechosos. Otros testigos tuvieron un vistazo del conductor del auto. Lo recuerdan porque le faltaba un diente. Y un dedo. Al otro lado de la calle, la policía encontró a una mujer quien rentaba apartamentos en el segundo piso. Una de las cosas que les dijo fue que alquiló estos dos apartamentos a estos dos tipos. Luego el tipo que tenía el apartamento trasero dijo que ya no lo quería, pero que... ...le pagaría un poco más. Y que se trasladaría con el tipo al frente. Estos tipos andaban por aquí, les gustaba sentarse al frente y mirar por las ventanas. En el apartamento que tenía vista al taller de la calle Clark, la policía encontró una carta y un frasco de prescripción que no parecía ser importante sino hasta años después. La evidencia más importante de la masacre, se encontraría en la escena del crimen. Cartuchos y casquillos de las ametralladoras Thompson y escopetas. Pero muchos, incluso el padre de Johnny Frato y la familia, sabían que la evidencia tendría poco impacto en un crimen que la policía no tendría deseos de resolver. A menos, que involucrara a Al Capone. No creo que hubiera un esfuerzo coordinado para resolver este crimen de alguna forma. Querían que desapareciera. Todos creían que Al Capone lo hizo. Era lo más fácil de creer y eso es lo que todos escogieron creer. Tres elementos hicieron de la masacre de San Valentín, una leyenda. La brutalidad. El posible involucramiento de Al Capone. Y las armas. La masacre hizo de la ametralladora Thompson un arma estadounidense emblemática. Los niños que jugaban a los vaqueros y los indios querían jugar a ser gangsters. Los hijos de la mafia tuvieron la oportunidad de jugar con armas verdaderas. Mi tío tenía un bar en su sótano y tenía dos de ellas. Tenía dos subametralladoras Thompson en su sótano. Simplemente las sacábamos y jugábamos con ellas. Él no tenía problemas con eso. No estaban cargadas. Quizá lo estaban. No lo sé. A mí me encantaba sostener esas armas. Me encantaba tocar esas armas. Mientras crecía me preguntaba si esas armas mataron a alguien o cosas por el estilo. Las ametralladoras Thompson les dieron a los mafiosos el poder de matar como ninguna otra arma. En la escena del crimen de la masacre la policía encontró 70 casquillos. Les disparan probablemente desde un metro. Entonces pudieron tomar esas ametralladoras e ir con los disparos individuales luego que hicieron una ráfaga. Solo para asegurarse. Si uno mantiene el gatillo apretado está en automático. Uno puede tirar del gatillo. Incluso uno puede disparar ráfagas cortas. Tirar un poco del gatillo pero cuando uno lo sostiene está en automático. Entiendo. Cuando la policía de Chicago inició con su investigación muchos se preguntaban si podían manejar un caso en el cual los policías pudieron haberlo hecho. Primero que nada si la policía estaba involucrada obviamente querrían encubrirlo. Y eso sería acabar con la investigación. Y luego se tiene el hecho simple. El hecho indiscutible de que el departamento de policía de Chicago era corrupto. Que muchos de estos tipos estaban en los bolsillos de Al Capone y que podrían estar en los bolsillos de cualquier otro gángster. El comandante Calvin Goddard probablemente era el especialista en balística más importante en el país. Creo que estaba en Nueva York. Los habitantes buenos de Chicago reunieron el dinero y dijeron. Tenemos este problema aquí así que traeremos al mejor tipo de balística. Lo instalaremos en un laboratorio aquí en el área de Chicago. Y esta será una de las primeras cosas en las que trabaje. Calvin Goddard fue el primero en probar que el cañón de cada arma deja marcas únicas. Huellas en las balas cuando se disparan. Cuando las ametralladoras Thompson se convirtieron en el foco de la investigación examinó cada una de las que pudo encontrar. Probó todas las ametralladoras del departamento de la policía para ver si alguna de esas se usó. Encontró que no lo hicieron de lo cual por un tiempo la policía se jactó ya que esto probaba que ellos no cometieron el crimen. Por supuesto esto no prueba que la policía no estaba involucrada. Solo prueba que no fueron tan estúpidos como para usar ametralladoras del departamento. La presión estaba en la policía de Chicago para que hicieran un arresto por la masacre. Así que hicieron uno. Jack Ametralladora McGurn era el pistolero número uno de Capone. Si se le quiere dar un motivo a McGurn, seguramente lo tuvo. Lo que cuestiono es que estuviera involucrado. Esto se planeó como una operación militar en la forma en que los boinas verdes o las fuerzas especiales planearían algo también con anticipación. Y la mejor forma de arruinar el trato es enviar tipos reconocidos para los del norte. Que tenían vigías en el taller, en frente y por detrás. Son individuos paranoicos y que no confían. Simplemente no permitirían que las personas entren. Y los vigías observarán. Oye miren chicos aquí está Jack McGurn en un uniforme de policía mientras sale del taller. Se acabó. McGurn también tenía una cortada para la mañana del día de San Valentín. Una cortada rubia. Luis Rolfe dijo que estuvo con ella en el hotel. Dijo que estuvieron allí toda la mañana, que tuvieron un buen desayuno en cama y que estaba dispuesta a testificar que nunca abandonó la habitación. No hay duda que hubiera hecho el caso si hubiera podido pero no tenía ninguna evidencia. Dejaron libre a McGurn. A pocas semanas de la masacre se encontró asesinado a otro pistolero de Capone. Muchas personas pensaron que Moran era el responsable. Que era venganza por la muerte de sus hombres. Pero las investigaciones probarían que Moran no estaba involucrado. Sin ninguna pista real y ningún arresto que se mantuviera. La policía se encontró a sí misma gastando la misma cantidad de tiempo defendiendo su investigación y conduciéndola. ¿Por qué no hicieron hablar a algunos de estos gángsters? Uno debe creer que hubo personas en el pueblo quienes sabían quién hizo eso. Estos gángsters operaban en un universo bastante pequeño. Estos ametralladores se conocían entre ellos. Es difícil creer que no podrían tener a alguien que cambiara las cosas. Pero puede ser que no querían hacerlo. No querían saber la verdad. Al buscar en la lista de los pistoleros de Capone la policía dio con Fred Asesino Burke. Encontraron algo de trabajo policial intrigante en su historial. La policía echa un vistazo a sus cosas incluso al procurador estatal. Y una cosa reveladora fue el uso de uniformes de policía por los pistoleros como una treta. Aparentemente la banda de Fred Burke en uno de sus robos de banco o algo previo hicieron exactamente lo mismo. Así que eso encajaba y eso hizo que las autoridades comenzaran a investigar a Burke. Luego de meses en la búsqueda de Burke, la policía no tuvo resultados. Pero en diciembre, Burke los encontró a ellos en St. Joe, Michigan. Luego de un accidente de tráfico de rutina exageró. Únicamente como un pistolero mafioso podría. Se tenía al oficial Charles Skelly en el estribo. Y echa un vistazo, mira detenidamente a Fred Burke al volante. Y ve como este toma una 45 milímetros de la guantera de su auto. Baja la ventana y le dispara al oficial tres veces. Y el oficial muere. Burke huye de la escena y la policía registra su casa. Ahora es una oficina de bienes raíces. En ese tiempo probó ser un arsenal. Lleno de municiones y armas que incluían dos ametralladoras Thompson. Inmediatamente se enviaron al experto en balística Calvin Goddard. Les hicieron pruebas de fuego. Goddard va a su microscopio, hace la comparación y comprueba en ese tiempo. Balísticamente y de forma forense. Que esta arma hizo 50 disparos ese día. Y esta arma hizo 20 disparos. Estas son las dos ametralladoras que se usaron en la masacre del día de San Valentín. El 14 de febrero de 1929. Vaya. Desde el día que se encontraron las armas están en posesión del departamento del alguacil del condado de Varian. Los exámenes de balística de Goddard probaron no solo que las balas encontradas en la escena del crimen fueron disparadas por las armas. Sino también que la cadencia de tiro fue tan rápida que les fue imposible a las víctimas girar, reaccionar a los disparos e intentar protegerse. Vaya, que sensación oye. Manténla abajo. ¿Y hacerte algo? Si lo hizo justo en el centro. Justo en el centro. Justo en el centro. Yo soy excelente. Las armas podían hacer más de 800 disparos por minuto. ¡Qué sensación! Los 70 disparos hechos en la masacre alcanzaron a sus objetivos en solo 5 segundos. Encontrar las armas usadas en la masacre fue una gran oportunidad para la policía. Pero eso no dio resultado. Incluso después que encontraron y arrestaron a Burke. Burke nunca interrogan a Burke sobre la masacre de San Valentín. Lo encarcelaron por asesinar a un oficial de la policía. Pero nunca lo llevan a Chicago. Nunca lo interrogan. Nunca le preguntan a dónde obtuvo las armas. Y él las tuvo antes que él. ¿Por qué la policía no parecía interesada en resolver el crimen? Y si Burke fue el asesino, ¿protegían a Burke o se protegían a sí mismos? ¿Fue un crimen que la policía de Chicago no podía soportar en resolver? No creo que hubo un esfuerzo coordinado para resolver este crimen de cualquier manera o forma. Creo que solo lo sacaron. Hubo mucha información errónea y desinformación. Y eso fue todo. Solo lo ignoraron completamente. Un año después de la masacre de San Valentín, la investigación policial estaba en pausa. Muchos comenzaron a preguntarse si los asesinos vestidos como policías no eran policías reales. Los policías que se aparecerán en algo como estos serán los mismos policías que trabajan en ese vecindario, que trabajan en esa comisaría. Uno los reconocerá. Uno verá un rostro desconocido. Uno verá el rostro que ve cada día. Ese es el policía que está en su vecindario. Las personas que en ese entonces solían huir de la policía, ¿verdad? Había muchos de ellos. Por lo que fue fácil escaparse. Fue fácil esconderse. Pero a pesar de eso, uno definitivamente girará la cabeza a menos que uno confíe en ese asesino. En noviembre de 1931, el juez de instrucción de Chicago cerró oficialmente la investigación. Dijo que siete víctimas murieron en manos de una persona o personas desconocidas. Casualmente o no, la persona que le hubiera gustado a la policía vincular con la masacre, al Capone, lo condenaron por evasión de impuestos y lo sentenciaron a prisión. De repente, este tipo que intentaron sugerir todo el tiempo como el responsable, lo encarcelaron. No había motivo para continuar con esta farsa, por lo que acusaron a Capone de eso. Uno no cierra una investigación como esta para siempre. Cuando uno tiene uno de los crímenes del siglo, Nadie sabía que al Capone no tenía un plan para salvarse de esa evasión de impuestos. Nadie sabía eso. Pero alguien debió saberlo porque nadie se preocupó de eso luego de ir a prisión. La investigación pudo haber terminado. Pero nueva evidencia emergía continuamente. La policía tenía poca razón para vincular al pistolero de Capone Gus Winkler al crimen. Hasta que él mismo se convirtió en objetivo. La muerte de Winkler motivó a su esposa Georgette a escribir una memoria donde lo vinculaba con la masacre. Como un asesino que trabajaba para Capone, se lo envió al FBI. Un mes después del crimen, estaba sobresaltada al ver a su esposo con el pistolero de Capone, George Gets. Alcé la vista desde mi silla en la sala y de reojo alcancé a ver a un hombre uniformado parado en contra de la pared. Grité por temor. Había una redada en mi casa, pero unas carcajadas hicieron que echara un vistazo una segunda vez. Y vi a George Gets, vestido con un uniforme de policía que le quedaba perfectamente. Él disfrutó su disfraz y se paboneó por toda la casa mientras imitaba a un policía. Por primera vez, Georgette Winkler dio una pista de la identidad de los policías asesinos. El día de San Valentín, ella supo más. Los periódicos se dedicaron a la masacre esa mañana. Cuando llegué a la casa, le tiré los periódicos en la cara a Argus y me fui a mi habitación. Estaba demasiado horrorizada para derramar lágrimas. Con el tiempo comprendí la historia completa. Los chicos llegaron en un automóvil vestidos como policías y entraron a la cochera. Alinearon a la pandilla en contra de la pared y les dispararon. Georgette Winkler llamó al grupo de asesinos, los chicos estadounidenses, por su descendencia no italiana. Dijo que Fred Asesino Burke vio las armas. La historia tenía sentido. El grupo no era de Chicago. Se podían disfrazar de policías y no ser identificados. Pero el relato de Winkler llamó poco la atención por ser demasiado prolija y ordenada para ser verdad. La historia de Winkler es una difícil de comprender. Es decir, Winkler nunca se mencionó mucho inmediatamente después del periodo subsiguiente a la masacre del día de San Valentín. Solo se convierte en una persona de importancia luego de que su esposa escribe esta historia. Y su esposa intenta vender un libro. Está bien. Escucha lo que te diré. Primero que nada, no confiarán. Nadie confiará en policías que no conocen. Segundo, ¿realmente crees que debían ir a Detroit para conseguir asesinos cuando podían conseguir armas caseras de Italia maldita todo el día? La conclusión de esto es que ¿cuál fue el anticipo que uno obtiene por el libro? Sobre eso se trata todo. Tuvo un poco de dinero para decir, oye, no hay nadie aquí que esté vivo que pueda contradecirme, ¿cierto? ¡Tonterías! Eso es por el dinero que se hizo al vender el libro. Un mes después que J.J. Winkler envió sus memorias al FBI, otro personaje confirmaría mucho de su historia. Cuando la policía de Chicago siguió pistas después de la masacre, encontraron evidencia de un punto de vigilancia posible frente al taller de la calle Clark y un frasco de prescripción con el nombre de Byron Bolton, otro socio conocido de Al Capone. Los investigadores no podían encontrarlo, pero en enero de 1935 Bolton los encontró a ellos. Estaba en la prisión de St. Louis por secuestro, e hizo una confesión impresionante. De acuerdo con Bolton, el plan de la masacre se tramó en una reunión en Wisconsin, encabezada por el mismo Capone. La idea era usar a los chicos estadounidenses para realizar el asesinato. El objetivo del golpe era el líder Bux Moran, con el fin de eliminar a la competencia del negocio del contrabando del ICO. Los chicos estadounidenses eran tipos a los cuales la banda de Capone usaba. Es posible que si buscaban a algunos tipos para hacer el trabajo en el taller, se dirigían a algunos de estos chicos estadounidenses. En la mañana de la masacre Bolton dijo que estaba en tareas de vigilancia. Le ordenaron llamar a los asesinos cuando George Bux Moran y sus hombres llegaran a la cochera. Cuando vio al grupo hizo la llamada. Solo había un problema. Confundió a uno de los hombres con Moran. ¡Envíen a todos ahora! Verá, no solo estaba frío, sino que había nieve esa mañana. Así que uno caminaba en Chicago. Los vientos bramaban. Uno se bajaba el sombrero y se levantaba el cuello. No es fácil decir, por supuesto, ese es George Moran. Correcto, así que alguien salió en falso. Alguien se equivocó, creo que Capone estaba absolutamente furioso con Bolton. Oh, puedo imaginar algo como esto después. La confesión de Bolton fue buena lectura para los periódicos. La historia encajaba bien con la evidencia policial, pero al igual que las memorias de George Edwin Kler, ya era demasiado tarde. Con Capone y muchos de sus socios en prisión, había poco interés en abrir nuevamente el caso. Pero la pasión por las teorías sobre la masacre no moriría. Al mismo tiempo en que Bolton confesó, un nuevo escenario final emergería. Esta vez, involucraba a policías reales como asesinos, motivados por la venganza. En enero de 1935, otra teoría sobre la masacre emergería. Provenía de un burócrata de Illinois llamado Frank Farrell, en una carta para el FBI. Por primera vez mostró un escenario de la masacre, en el cual los policías asesinos eran agentes de Chicago verdaderos, motivados por un crimen que ocurrió en el mismo vecindario que la masacre. Justo aquí es donde sucedió, ¿verdad? Aquí es, estamos sobre el terreno. Lo que no sabe mucha gente es que la calle Clark tiene otra. Hay otra parte de la calle Clark que no conocemos. Sí, un poco más al sur hay un restaurante llamado Seyo. Está bien. Era un lugar de reuniones gángster difícil, tipos en la habitación trasera, jugaban cartas, bebían. Si uno se topaba con alguien con el que tenía un problema, habría algunos disparos ahí ocasionalmente. De acuerdo con Farrell, dos meses antes de la masacre, William Billy Davern tuvo una pelea en el restaurante Seyo con miembros de la banda de Moran. Davern era un bombero e hijo de un oficial de policía de Chicago. La pelea terminó con un disparo. Davern, hijo de un policía, sufrió una herida crítica. Miraron su cuerpo al lado del camino en la esquina de Austin y Rush. Simplemente lo dejaron allí y pensaron que estaba muerto, pero todavía no estaba muerto. Es capaz de llegar a una de esas cabinas telefónicas que se hagan. El departamento de bomberos llega, rescatan al tipo y lo llevan al hospital. Por varios días, Davern se aferra a la vida. Justo antes de morir, su primo, el pistolero de Capón, Jack Tres Dedos White, llega a visitarlo. Davern le cuenta a White y que miembros de la pandilla de Moran le dispararon. De acuerdo con Farrell, la masacre de San Valentín fue organizada por White. Así que, lo que dices es que esto fue una represalia por el disparo que le hizo a este hijo de policía. Mucho se suma. Es decir, usualmente cuando uno ve a alguien asesinado de esta forma, cuando uno ve a siete hombres muertos en una cochera, habrá alguien que está furioso, habrá un motivo tan claro como el agua, hay alguien que busca venganza, y esto lo explica bastante bien, eso encaja. Al matar al hijo de un policía, es probable que uno deba esperar algo. Es correcto, eso también ayuda a explicar por qué estos tipos se disfrazaron como policías. Uno tiene al hijo de un policía asesinado, un policía puede conseguir los uniformes y los autos que necesitan para llevar a cabo este trabajo, y también ayuda. ¿Dices que son uniformes reales? Absolutamente. Por primera vez, un escenario parece resolver todos los misterios de la masacre. Para los fratos, la teoría que la masacre era una matanza por venganza, tiene sentido. En cualquier crimen, generalmente, la explicación más simple es la que resulta ser verdadera. Si uno se complica para obtener una explicación que tenga sentido, probablemente está en la vía equivocada. Correcto. Bueno, la línea recta es la forma más rápida de llegar al destino. Es correcto. Pero al igual que cada escenario posible, este también tiene una falla potencial. Se debatió calurosamente, pero la mañana del 14 de febrero de 1929, Jack 3D2 White, pudo haber estado en prisión por asesinato. Es casi seguro que White estaba en prisión al momento de la masacre del día de San Valentín, pero de acuerdo con la carta de Farrell y a todo lo que sabemos sobre la prisión del condado de Cook, ese no era un gran problema. Las personas entraban y salían de la prisión porque sobornaban a los guardias. No todos están de acuerdo con si era tan fácil para White salir de prisión. A pesar de los argumentos en contra, no había una política de puertas abiertas en la prisión del condado de Cook. Hubo mucha corrupción y muchos problemas en esta prisión en 1925, lo cual forzó a las autoridades locales a hacer lo que rara vez se hace en Chicago, no poner un lacayo político como cabeza de la prisión. Salir y obtener a un respetado lo que llaman penalista de Indiana, llegó y tomó medidas duras y todos los abusos de la prisión desaparecieron. El tribunal está claro sobre eso. No había forma de que Jack White al ser un asesino de policía convicto dejara a cualquiera sacarlo de prisión. Para los fratos el escenario que involucra a Jack 3D2 White es demasiado bueno para ser verdad. Ya no es un crimen de negocios. Es un crimen pasional. Cuando uno pone el elemento del hijo del policía es como tirar la casa por la ventana. Ahora, si todo se trata de negocios y es demasiado para ser un crimen pasional, se tiene el asesinato de un hijo de un oficial. Permítanos explicarle otra cosa sobre los italianos. en general, los hijos son la cosa más importante que tenemos. Nuestros hijos, su hijo, su hijo, eso es lo más importante, correcto. Así que cuando eso sucede, eso invalida todo, toda la razón. 80 años después de la masacre del día de San Valentín, Johnny Frato y su familia entienden por qué nos fascina tanto. ¿Por qué hablamos sobre Manson? ¿Por qué hablamos sobre todas las cosas que pasaron en el pasado? ¿Por qué todavía hablamos de Marilyn Monroe? ¿Por qué todavía hablamos de Elvis Presley mientras moría en el taburete? ¿Por qué hacemos eso? Nos gusta escuchar sobre sangre y todas esas cosas espantosas porque nosotros como personas estamos alienados por eso. Eso nos parece intrigante. Pero los Frato tienen un problema con la imagen de los gangsters siempre resolviendo sus discusiones con armas. El estereotipo, el gangster verdadero que conocimos era caballero. Los gangsters verdaderos que conocimos no eran bárbaros que actuaban como personas. Creo que cualquiera puede tornarse incivilizado si llega a una situación pero muchas de las personas que conocimos eran tipos elegantes estupendos. Creo que la sangre era un gran costo. Sé que para mi padre lo era. No creo en ningún tipo de violencia. Él diría cómprenlos a todos. Muchos creen que Al Capone hizo exactamente eso al planear la masacre del día de San Valentín. Hizo amigos con su dinero como los chicos estadounidenses quienes se encargaron de los negocios sin estar directamente involucrados. Creo que es una apuesta justa y bastante segura que esta operación la ordenó si no es que la planeó Al Capone. Todavía no sé si conocemos a todos los individuos que apretaron los gatillos pero creo que la idea que nadie más que Al Capone perpetró este crimen es algo difícil de creer para mí. Al Capone finalmente se cansó de estos tipos en el lado norte y en lugar de intentar eliminar al tipo al mando intentará eliminar toda la capa superior atraparlos a todos al mismo tiempo. La teoría de los chicos estadounidenses es la más popular porque explica y por qué los policías asesinos no se reconocieron eran forasteros pero la teoría que los policías asesinos eran policías verdaderos en busca de venganza tiene algunos de los creyentes más firmes. Necesariamente no fue un crimen bien planeado era un crimen en el cual los elementos perfectos se unieron para permitir que alguien saliera impune se tiene una ciudad que era corrupta se tiene un departamento de policía que podría estar involucrado y se tiene el chivo expiatorio perfecto en Al Capone eso le permitió al hombre que llevó a cabo este crimen en el taller ese día escapar y nunca ser identificado. El escenario en donde Jack Tresdedos White montó el crimen no necesariamente deja fuera a Al Capone diría que al final del día fue Al Capone que lo hizo pero creo que la razón fue el hijo del policía creo que hacía algo por ellos los ayudó involucró a los policías y creo que les dio el visto bueno es un motivo fantástico si uno asesina al hijo de un policía esto es lo que pasa todos mueren todos mueren personas inocentes morirán si uno mata al hijo de un policía así que quien es el responsable por la masacre del día de San Valentín amo a mi padre mi padre nunca me mentiría nunca jamás lo que me dijo creo que es verdad y la verdad es tan simple como dije antes quien fue el chico malo quien usó el sombrero blanco quien usó el negro en ese momento en particular creo que en mi corazón el chico malo este día fue la policía opino lo mismo que Tommy y también salió igual de mi padre esa es la historia que también obtuve que realmente fue la policía y y tú creciste en Chicago crecí en Chicago y así fue como siempre la escuchamos eso fue lo que siempre pensamos que fue la historia verdadera hasta donde sé creo absolutamente que fue la policía porque creo que es la única cosa que tiene lógica fue tan simple como lucía pero si pienso que fue el asesinato del hijo del policía estoy absolutamente convencido ahora esa fue la razón que fue esa la razón para los extraños la muerte de un mafioso se ve con poca emoción y mucha curiosidad para la familia de la mafia llorar la pérdida es muy diferente mi mente va directamente a que es un tipo con una familia ya saben hay niños y ahí es donde se dirige mi mente pero también la realidad de la situación es que ese pudo ser mi padre tirado en el piso el padre de Johnny y Tommy Frato Lou murió de cáncer en 1967 ese mismo año se estrenó la película de la masacre el mismo año se le acusó de fraude y asesinato fue uno de esos que realmente era un tipo de familia realmente amaba a su familia es tan difícil para nosotros entender lo que pasaba porque uno lee algo y otro ve otra cosa después vendría e intentaría explicarnos lo que realmente pasaba veía a mi padre y veía la angustia por la que pasaba y sé que estaba enfermo e intentaba explicar a sus hijos lo que está mal no hice nada aquí la persecución incesante del cumplimiento de la ley es parte de la vida de cada mafioso aquellos que sobrevivieron a la masacre del día de San Valentín y su investigación no tuvieron finales felices Jack Ametralladora McGurn tuvo tiempos difíciles luego de la masacre su esposa su coartada rubia lo abandonó en la víspera del día de San Valentín de 1936 le dispararon a muerte los asesinos dejaron una nota que decía perdiste tu trabajo perdiste tu plata tus joyas y casas hermosas pero las cosas pudieron ser peor por lo menos no perdiste tus pantalones Fred Asesino Burke recibió una sentencia de por vida por el asesinato del oficial de policía de Michigan Burke murió de un ataque al corazón masivo en prisión Al Capone batalló contra la sífilis y la demencia dentro y fuera de prisión sus doctores determinaron que tenía la capacidad mental de un niño murió de un derrame cerebral a la edad de 48 años Bugs Moran vivió más que todos ellos pero murió de cáncer de pulmón a la edad de 65 años a menos de 30 años de la masacre todos los actores y sospechosos principales estaban muertos eso no detuvo a nadie de intentar descifrarlo y no detiene a cualquiera ahora todos aman una buena historia de gangsters especialmente cuando uno no puede separar a los chicos buenos de los chicos malos Hace muchos años con la imagen de mi papá e intentaba cambiarla les permitía a las personas ver dentro del hombre que era un hombre verdadero un caballero genuino creo que demostramos que somos hombres de negocios creo que demostramos que somos personas buenas personas morales y creo que así es como queremos que las personas nos vean el 14 de febrero de 1929 comenzó como un día de invierno tranquilo en Chicago el día de San Valentín debió dedicarse al amor y la calidez por el contrario fue un día de un asesinato a sangre fría el peor golpe en la historia de la mafia de Chicago cuatro pistoleros que posiblemente trabajaban para Al Capone mataron a siete seguidores de Bugs Moran el peor golpe mafioso en la historia de Chicago que todavía continúa sin resolverse el misterio de la masacre motivó por décadas a investigadores ahora motiva al hijo de un mafioso nuestra casa se parecía a una familia estadounidense perfecta pero con armas conozcan a Johnny Frato un hombre de negocios de Beverly Hills hijo de Lou Frato jefe de la mafia que trabajaba en Tino ocurrió el 14 de febrero de 1929 el taller donde asesinaron a los hombres se encontraba sobre la calle Clark Norte 21-22 ahora es un espacio vacío un parque pequeño junto a un asilo de ancianos pero en ese tiempo era un taller en funcionamiento el muro frente al cual ametrallaron a los hombres podría haber estado por aquí el muro norte largo por supuesto iba de este a oeste aquí pero en cuanto al ancho iba de norte a sur quizás unos 7.6 metros por lo que el muro norte podría haber estado por estas zonas el taller de la calle Clark era un lugar frecuentado por las bandas de George Bugs Moran el segundo jefe mafioso más poderoso de Chicago quien era el primero va para Al Capone al momento de la masacre los pistoleros de Capone hablaban de negocios en el salón Green Mill de Chicago ahora Johnny su hermano Tommy y su socio de negocios Wally hablan sobre negocios familiares cuando uno viaja a un país extranjero uno menciona Chicago y responden ah gangster Al Capone era como padre no se equivoca o mejor dicho padrino no se equivoca los niños en la escuela preguntarían que hace tu papá es bombero es policía venían a nosotros y les respondíamos es un trabajador independiente en 1967 la película de la masacre del día de San Valentín se estrenó en los teatros Lou Frato llevó a sus hijos mi papá mi papá habló durante toda la película fue algo vergonzoso porque estaba lleno se reía y burlaba de ella y decía esto es ridículo como pueden ser las personas tan eran los asesinos policías de verdad fue un crimen pasional 80 años después de la masacre de Chicago todavía la recuerda la familia de Johnny Frato habló sobre el crimen durante su vida entera pero siempre se preguntó si lo que escuchó era verdad la masacre está en la sangre de Johnny es momento para que el hijo de un pistolero conduzca su propia investigación comienza donde todo comenzó estamos frente donde la masacre del día de San Valentín realmente se le salió decir no representaron apropiadamente ninguna de estas personas la cosa que creo que intentaba de alguna forma señalar era quien portaba el sombrero blanco aquí quien era el tipo malo quienes eran los chicos malos esa era la pregunta en la mente de Johnny Frato mientras veía la película de la masacre de San Valentín 1030 AM 14 de febrero de 1929 calle Clark Norte 2122 Chicago el misterio de la masacre se creó alrededor de cuatro preguntas claves donde estaba el jefe Bugs Moran porque la banda de Moran no lo vio venir no lo vio no lo vio